Estamos salvando a la juventud, a la niñez, y en eso, mil respetos para el alcalde. Tengo dos niños aquí, vengo de la independencia. Y agradecido, antemano, y primeramente a Dios y a personas como Ronald Moreno, que siempre está. Señor alcalde Ronald Moreno, muchas gracias por las escuelas deportivas de Quimindé, Esmeraldas y los demás recintos. Muchas gracias. Activó Vuelta a la Economía aquí, en nuestro bicho. Que sigan adelante, que nos sigan apoyando y muchísimas gracias. Quiero agradecerle infinitamente por su capacidad de gestión. Usted no solamente se ha preocupado en la obra de cemento, sino también se ha preocupado por la inversión social. Aquí usted está celebrando el futuro de la patria. Hoy estamos uno solo, bajo un solo punto, bajo la unidad que nos debe caracterizar. A seguir adelante, a seguir fomentando proyectos deportivos, proyectos sociales, proyectos culturales como este. Allí está nuestro esfuerzo, y allí está nuestra fortaleza. Cuente con nosotros, cuente con la alcaldía ciudadana, que viva el deporte, que viva la parroquia viva.